¡Suscríbete al canal! Realmente aprendizaje, un año que aprendí de todo, me hice más fuerte y me gustó mucho, me gustó mucho y conocí muchas más personas. Ahora usted, ¿cómo espera el 2020? ¿Qué se viene con Tatiana? ¿Qué proyectos hay? ¿Cuáles son sus metas? Como lo dije antes, yo pusele mis estudios y yo en el 2020 voy con todo, con todo, porque la verdad que yo sí o sí en la vida voy a triunfar con un título no te define, pero creo que... Es un gran paso en la vida. Es un gran paso y la enseñanza que cultivas ahí y das un ejemplo, así que triunfame. Fue un año... un buen año. Fue bonito, fue exitoso, mucho trabajo, muchas oportunidades, muchas puertas se me abrieron. Fue un buen año. Del 1 al 10, ¿cuánto califica su año? Sería más agradecido decirte un 8, un 9, yo creo que un 10. ¿Quién se viene con Hiroshi el 2020? Yo creo que todos esperamos que cada año sea mejor y espero que sea mucho mejor que este año. La verdad creo que este año 2019 fue el mejor año que tuve, donde conocí a personas grandiosas. ¿Cómo está el corazón de Lona? ¿Cómo cierra el 2019? Bueno, este año... ¿Hubo amor? Hubo amor. ¿Sí? Sí. Un amor fugaz, un amor intenso. Fugaz creo que fue pasada por el... creo que en un momento de la anterior temporada fue a ver con alguien. Pero no le hicimos televisión, no le hicimos televisión, solo era fuera del programa. Solo eso y ahora me encuentro solo soltero. Del 1 al 10, ¿cuánto califica su año? Le doy un 6, ni más ni menos. Yo creo que hay que ir viendo cada... Perdón, ¿qué le faltó para llegar a 10? Que su año sea 10. ¿En qué estuvo Amé? ¿En el amor, en la vida, en la salud, en el trabajo, en qué? Prácticamente se podría decir que en todo, más en el amor. ¿Cómo espera el 2020? Una sola palabra. Que sea un año de mucha prosperidad y un año excelente. ¿Qué te hizo feliz el 2019? No, lo que a mí me hizo feliz hacer el disco, me hizo feliz volver a Calle 7. A mí me gusta mucho la televisión y creo que el tiempo que estoy en la tele me gusta porque lo disfruto y me hace muy feliz. 2020. ¿Cómo se viene el 2020? ¿Cuáles son tus expectativas? Tengo unos proyectos, todavía no los voy a decir, pero gracias a Dios estoy con unos proyectos bien fuertes, espero que se realicen. He sido muy feliz, he tenido momentos tristes, momentos trágicos en mi vida, pero al final puedo rescatar de todo que estoy terminando hoy en un 2019. ¿De la mejor manera? Del 2019, ¿cambiarías algo? Sí. ¿Qué? Personas tal vez. ¿Sí? Maravilloso. ¿Y el amor? No. Porque hemos hablado de negocio, hemos hablado de trabajo, de expectativas de vida, pero ¿y el amor? El amor es el que mueve el mundo, el motor de cada uno. ¿Qué pasa en el amor? Ay, no, no quiero hablar del amor. ¿Pasa algo? No. Termino sola el 2019. ¿Sola? ¿Soltera? Sí, soltera. ¿Feliz? ¿Feliz? Estoy feliz, pero... Ay, no, no vamos a hablar del amor. ¿No? No. ¿Feliz o no? No. Aquí está errado. ¿Por qué estás soltera? Sí. Sí lo dice Luz. Hay que creerle entonces. ¡Gracias!